Al comienzo del día temprano sale la negra tía Con su canasto tejido donde lleva lo de vende No son las cinco aún, todavía no hay piedra azul Que anuncie en la mañana rumbo al mercado de pola La negrita va Al comienzo del día temprano sale la negra tía Con su canasto tejido donde lleva lo de vende No son las cinco aún, todavía no hay cielo azul Que anuncie en la mañana rumbo al mercado de pola La negrita va Tras de la china de algodón y plumas de nilón El alcoholado español, los nepes y el mentol La dulce afina, la boni crema de tocador Cuando el sol se ha partido, la negra tía le ha vendido A comienzo del día temprano sale la negra tía Con su canasto tejido donde lleva lo de vende No son las cinco aún, todavía no hay cielo azul Que anuncie en la mañana rumbo al mercado de pola Que anuncie en la mañana rumbo al mercado de pola No son las cinco aún, todavía no hay cielo azul A sarmiento está en la mañana rumbo al mercado de pola Ah, 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 ah Rana y la china de algodón y plumas de milón El alcoholado español, los naipes y el mentol La rusa fina, la buena y crema de tocador Cuando el sol se ha parecido, la negra a ti le ha vendido Cuando el sol se ha parecido, la negra a ti le ha vendido Cuando el sol se ha parecido, la negra a ti le ha vendido Cuando el sol se ha parecido, la negra a ti le ha vendido Cuando el sol se ha parecido, la negra a ti le ha vendido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!